Aparecí en el ciclismo con la ilusión de todo crío. No tuve tiempo ni que se convirtiera en sueño, ¿no? Empecé a ver que había cosas excepcionales o superiores a las que yo conocía, la bicicleta familiar. Ninguna estructura lleva 40 años y eso solo se consigue viendo lo que se vive en el ciclismo, que es ilusión. Y sobre todo una historia, que eso es lo que no se puede comprar. El ganar un Tour tiene una descendencia, pero ganar 5 tiene todavía más, ¿no? La verdad es que es maravilloso estar en el equipo de mi gran hijo, que era Miguel Induray. Es un milagro que lleve 40 años creando un equipo de ciclista profesional. Como dice, ¿no? Mi gran fighting o aloja